¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos otra vez más en Roblox y antes que nada, mil likes para más Roblox, mil quinientos para atraer a Lulusita en este modo y lo que tengo que contaros es que este modo no lo he traído nunca al canal, se llama Heilbrick y es como Prison Life, ¿vale? Puede ser policía, puede ser prisionero y bueno, realmente no lo he jugado, ¿vale? No he jugado absolutamente nada con lo cual vamos a probar todo lo que hay, todo lo que tiene y vamos a investigarlo juntos y a intentar escapar, si es que se puede o si es que puedo yo, que ya sabéis que soy muy mala aquí tenemos unas pesas que no sé si las podremos coger, no, no las podemos coger puedes robar bancos después de escaparte, pero necesitas una llave, o sea, una tarjeta básicamente vale, tenemos que ser un criminal para sacar más puntos, vale, ¿cómo nos escapamos de aquí? vamos a investigar todo lo que hay por aquí, vale, no podemos entrar, esta es la oficina de policía y como no soy un policía, pues obviamente no puedo entrar, por favor no me toques no puedo darle, ¡eh! ¿cómo ha saltado ese? ¿cómo ha saltado ese? lo he visto subir ¿cómo le pegas? ¿eh? ¿cómo pegas? ah, con la F toma ¡pam! ¡pam! ¡vámonos! ¡ay, que tengo poca salud! ¡eh! ¿cómo lo he abierto? estoy en la torta, me voy a morir ¡ay, que me matan! me han matado, me han matado, me han matado los prisioneros, serán, serán, vale ahora estamos en otro sitio, ¿vale? estamos aquí en la zona donde se come, supongo y no sé cómo salir, es que claro, al no haber jugado esto nunca, pues vamos a aprender todos juntos, básicamente cómo ser una prisionera muy, muy, muy mala, muy inútil y tan inútil que no sé salir de ningún lado de aquí, ¿vale? aquí tenemos las celdas, supuestamente ¡oh! me pega un tortón las celdas, ¿dónde está? para escapar voy a seguir a la gente o la gente me sigue a mí, no, 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 voy a seguir yo a la gente voy a bajar un poquito el volumen de roblox que a lo mejor os está molestando, ¿no? a lo mejor sí a ver, por aquí fuera estamos y... no sé para dónde tengo que ir, de verdad o sea que vamos a ir probando ¡ey! ¿por qué llevas un arma? yo quiero un arma también vale, podemos... esta es la parte de salir pero es que nos lleva hacia la cafetería y de la cafetería no sé irme está todo cerrado con lo cual tenemos que volver allí sí o sí vale, estamos fuera estamos en la zona esta en teoría tenemos que cenar, ¿no? no sé qué tenemos que hacer bueno, vámonos a ir para allá ¿cómo habrá salido este señor? que se ha abierto la puerta y no sé cómo la ha abierto antes vamos a darle tortones no sé si se abre se abre, se abre, se abre, se abre corre, 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 corre corre, 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 vamos de aquí vámonos de aquí, vámonos de aquí tírate, 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 tírate vale no, hay policía, hay policía no sé para dónde ir ¿un helicóptero aquí estrellado? ¿cómo salimos? ¿cómo salimos? hay que dar vueltas hasta que sepa yo cómo salir de aquí no sé si realmente puedo salir de aquí tiempo para ir a la cama pues la llevas cruda vale estoy disimulando se están yendo por ahí estos chicos ¿por qué le pegas? ¿por qué le pegas? ¿se están pegando? ¿es policía? no ¡no! ¡no! ah, no, no, no me he hecho nada no me he hecho nada me puedo seguir mirando para irme ¿aquí, aquí, aquí se puede entrar? no necesitamos una tarjeta tenemos que matar a un policía tenemos que matar a un policía para conseguirla ¡no! me lo puedo creer vámonos, 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 vámonos vale, seguimos la carretera eres un criminal, ¿vale? corre, roba bancos y, vale hay que irnos para la ciudad ¿para dónde? ah, no sé para dónde ir eh, derecha, izquierda al centro, para adentro no, vámonos a ir por el puente este porque porque no sé me da confianza así que básicamente nos vamos para el puente y ya está eh, ¿os acordáis que no sabía? ¿esto es un policía también? no lo sé sí, es un policía 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 le voy a robar el coche le robo el coche le robo el coche le voy a robar el coche le robo el coche no, no se lo puedo robar no se lo puedo robar tiene miedo de que se lo robe y va a seguirme todo el tiempo no, 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 no chaval déjame en paz en serio me va a perseguir la policía por toda la ciudad ¿o qué? ¡fuera! ¡no! ¡fuera! me va a intentar atropellar me va a intentar atropellar eres muy malo, tío eres muy malo muy malo no, no, no no, no no, por favor robale el coche robale el coche ¡no! ¡fruh! te odio muy fuerte y estamos aquí otra vez encerraditos pero bueno ya sabemos un poco cómo va esto tenemos que conseguir irnos pero estaba la policía y no sabía que era un coche de policía porque iba con un coche super tuneado yo que iba a saber en ningún momento que era un policía vale vamos a intentar hacer una estrategia en plan con cabeza ¿no? con cabeza a ver ya sabemos los trucos para irnos así que el truco principal sería ir con sigilo vale que la gente no piense que nos vamos a escapar que la gente piense que vamos a hacer un trabajo normal o sea un trabajo normal no que vamos a hacer una vida normal aquí vámonos fuera ahí perfecto vamos a disimular la 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 ey es que se va pegando a todo el mundo hay que darle vale han abierto esto pero lo que vamos a hacer es intentar irnos por el mismo sitio de antes porque es lo mejor vale ya tenemos un chico pegándole para que se abra dale 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 que me abres dale que me abres dale que me abres perfecto gracias eres un amor vale ahora hay un policía por aquí vale hay un policía que acaba de salir no me ha visto no me ha visto no me ha visto no me no bueno no pasa nada vámonos por aquí y vamos a ir con sigilo vale o sea con muchísimo sigilo viene gente conmigo ey 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 ah que es un policía que me estaba siguiendo no puede ser no puede ser el que le estaba pegando toques a la puerta para salir era el propio policía ahora no puedo salir de aquí no puedo salir ayuda ayuda sacarme de aquí por favor por favor quiero irme pues no no puedo hasta dentro de dos segundos una eh perfecto la estrategia la estrategia para irnos o sea la que me ha hecho el policía no era no era explicable eso o sea no me pensaba en ningún momento que la policía vale iba de azul y tal pero como ha roto él o sea ha hecho él para que pueda entrar pues en ningún momento he pensado que fue su policía yo no me entero en estos juegos ya lo sabéis vale vamos a seguir a las masas ellos se escapan por aquí no se van a la puerta donde estoy están los policías cubriendo esa puerta es un policía eso no eso no es un policía o si dale dale que te pasa que fuerte no me puedo arrestar así no me puedo arrestar así corre corre no dale 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 ahí dale 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 vale perfecto corre 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 vale estamos fuera no se puede subir en el coche no se si sirve de algo no tenemos un helicóptero ahora en serio dime que no dime que no corre 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 otra vez vale no se si nos sigue alguien escapado ahora que tenemos que hacer irnos a la ciudad vale tenemos un banco ahí por favor quiero robar un banco me hacen muchas ilusiones es a lo que aspiro en la vida bueno en realidad no vale lógicamente pero en el juego si así que lo que vamos a hacer nuestra intención es robar un banco vamos a escondernos por las montañas para que no nos puedan hacer absolutamente nada bueno para que no nos puedan hacer no básicamente para que no nos vean porque llegar a la ciudad es un poco complicado vale tenemos el helicóptero ahí que creo que no se ha fijado en que nos hemos escapado ahí hay una ciudad pero vamos a ir a donde está el banco que para eso te lo marcan en grande y pone banco vale no me gusta nada el hecho de ir por aquí porque va a venir el heli va a venir va a venir va a venir vale nos vamos a quedar aquí estoy pasándolo mal realmente muy mal voy a subir un poco el volumen porque no se escucha nada no no se escucha absolutamente nada del juego creo que es que en si no tiene sonido o se lo he quitado yo o no lo sé esto que es me puede tocar algo que es esto ah vale puedo ya no puedo abrir ninguna he abierto una caja que no sé que me daba oh dios oh dios oh dios el heli el heli espero que no venga por mi no 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 se va se va se va lo estoy pasando fatal no 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 esta policía es muy buena he conseguido escaparme he conseguido escaparme ha venido corriendo y automáticamente me ha subido en el coche porque claro se ha lanzado contra mi y automáticamente te meten en el coche lo he pasado bastante mal pero bueno lo hemos conseguido no se escucha nada en este juego con lo cual no me entero si vienen o no vienen y es un poco complicado voy a subir el volumen a ver si ahora lo puedo escuchar bien es que no se escucha nada o sea realmente no es el es el propio juego que tiene el sonido un poco un poco asá cuidadito el heli el heli el heli me ha visto el heli pero no pasa nada vale están patrullando el banco porque saben que vamos a ir al banco con lo cual es un poco complicado ahora mismo atracar un banco es muy complicado así que no me muero al entrar al agua ah no ah no 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 pero no puedo ir por el agua con lo cual vaya chusta vamos a ir con cuidado por el puente es que es muy complicado esto no se como vamos a atracar un banco sin nada o sea vamos a atracar un banco sin armas lo habéis pensado como vamos a hacer eso de ninguna forma realmente a no ser que una vez entre al banco me den armas o me den lo que sea como para defenderme del propio juego no tengo ni idea vale pero en caso de no darme nada no se como vamos a atracar nada no 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 creo que son prisioneros como yo son prisioneros lucía espérame no van a van a por el banco espérame tú no me espera nadie jope yo quiero robar un banco me hace mucha ilusión les pego tortazos a todos con los puños ahí en plan pa 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 y ya está y aporto lo que pueda lucía pero espérame creo que se ha metido ya el banco estaba ahí voy contigo lucía eres prisionera es un policía es un policía es un policía ahora que hago yo con mi vida es un policía uy 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 me siento súper agobiada porque están todos como siguiéndome bueno a ver siguiéndome a mi solo no no soy un poco no soy tan egocéntrica pero pero dios están como buscando hey hay batalla hay batalla hay batalla dios lo estoy pasando fatal eh chicos este juego me pone en tensión vale eh vosotros no 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 que hay un tío robando un banco tío no te centras en mi vale 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 no puedo subir cuesta 100.000 este coche no puedo subirme para manejarlo han robado el banco roba roba están robando el banco yo me meto también no sé dónde robar cómo coges las cosas yo también quiero yo también quiero no yo no he robado nada yo no he robado nada no he robado nada no 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 vámonos con este coche y a seguir a esta gente robamos un banco pero yo no me llevo dinero o sea ¿qué es esto? vámonos vámonos de aquí vamos a irnos a la ciudad del otro lado a ver si puedo girar bien el coche ahí estamos había una ciudad por el otro sitio en plan un pueblecito no una ciudad y allí podemos escondernos wow pues este coche tira o sea este coche es gratis lo he podido coger gratis y va bien ahí estamos vale esto parece el GTA ¿sabes? o sea nos siguen ahí siento y la madre vale vamos hacia el pueblo y vamos a escondernos en el pueblecito que hemos visto ahí súper chachi guay de la muerte y ahora no sé si estaréis escuchando el ruido del coche súper fuerte lo siento porque es que no se escuchaba nada y ahora de repente como que se escucha mucho es un poco extraño es un poco extraño o eso o que tengo el sonido de los cascos tope bajado que también puede ser vale ahí estamos hay una mina ahí ¿qué es este sitio? ¿qué es este sitio? ¿cómo subo? tendré que dar la vuelta por otro lado ¿qué es este sitio? ¡Wala! 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 aquí tienen las cosas escondidas he encontrado la guardia de los prisioneros no me lo puedo creer 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 no me lo puedo creer